En corto y directo con Óscar Alfaro. De nuevo con ustedes. En corto y directo tenemos por objeto hablar en positivo, resaltar lo bueno de nuestra sociedad, integrada por hombres y mujeres esforzados, con jóvenes talentosos, creativos e innovadores. Además, llenos de motivación y claridad del camino exitoso por el cual transitan. Tal como nos informó Extra TV 42, el pasado 2 de abril viajó al espacio el primer satélite costarricense. Este acontecimiento, sin duda alguna, marca un antes y un después de la historia tecnológica de Costa Rica. Recordemos que un satélite es un artefacto muy útil para la humanidad. Estos son los protagonistas de las comunicaciones en el mundo. Hacen las veces de un ingeniero en el espacio. Gracias a ellos recibimos señales de televisión, radio, teléfono, obtenemos información valiosa sobre el tiempo o cualquier aspecto que se requiera en este mundo del conocimiento. El lanzamiento del satélite TIKO se dio con la cooperación de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, conocida como JAXA, y lo ha incluido en una de sus misiones a la Estación Internacional. El mismo se lanzó desde Cabo Cañaveral, allá en la Florida, en los Estados Unidos, por cierto, en una soleada mañana. El satélite será utilizado en la comunicación entre la Estación Experimental en San Carlos, aquí en Costa Rica, y la Estación de Monitoreo en el Campus Central Tecnológico en Cartago. Vean qué maravilloso. El objetivo es medir el nivel de crecimiento de árboles y con ello establecer una aproximación a la tasa de fijación de carbono de los bosques costarricenses. Recordemos que Costa Rica se fijó el objetivo de ser carbono neutral, o sea, cero emisión de aire contaminado. Este es un proyecto ambicioso, cierto, pero con instrumentos como este aportamos a construir y a llegar a la meta del objetivo. Volviendo al satélite, la carcasa fue construida en el Instituto Nacional de Aprendizaje, INAH. Los sistemas del satélite fueron desarrollados y probados en las instalaciones de CETECLAB, aquí en nuestro territorio nacional, y el asemblaje estuvo a cargo de ingenieros del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El laboratorio Ad Astra de Franklin Chan colaboró en diferentes aspectos. El acompañamiento estuvo a cargo de Ronald Chan, hermano del astronauta, por cierto, mi compañero de escuela y colegio. Desde esta cámara, debo expresar el orgullo de ser costarricense. La mayoría de estos científicos son gente joven que no sobrepasa los 35 años. A todos y cada uno de ellos, quienes participaron en esta proeza, le damos un arriba. La historia patria, en este capítulo de investigación, desarrollo e innovación, les pertenece. Ejemplos como estos son motivos para seguir creyendo en nuestro país, en Costa Rica. Hasta la próxima.